Mucho tablado, Martín, pero este... Bueno, la embocó, bien. La embocó. La embocó. La embocó. ¡Bienvenida a Gustavo! Gracias. ¡Qué bien está! Gracias. ¡Feni, Feni, Feni! Qué bien está. Además me siento yo la anfitrión aquí. Gracias a ustedes por venir. Hay pocas cosas que pueden salvar al mundo. Yo diría una sola. Para usted, también una sola. El humor. El humor. El humor salvaré. Y la cocina, la comida. La cocina estoy muy alejado de ella. Soy... Me encanta mucho este... Soy un buen comensal. ¿Tú en comensal? Sí, sí, comensal, sí. Igual como sin sal. No, no, porque Coco sabe. Claro, bien. Coco me cocinaba. Cocinaba sin sal. Ay, qué turbio. Cuando vivimos juntos en Buenos Aires. Y yo lo cuidé a él cuando tuvo alguna ganita. Muy bien, qué lindo. Qué ganita, muy bien. Sí, sí, sí. Y pensamos en hacer un día juntos, pero no. Pero no, no. Mejor como amigo. Mejor como amigo. No, él no quería tener hijos. No eran muy viables. ¿Alguna anécdota que tengamos que saber nosotros de Coco? No, hay varias, pero no se pueden contar de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Que quedan en nuestra intimidad. Pero, por supuesto. Ahora, Gustavo, uno va creciendo y sigue pensando, ¿seguís pensando que el humor puede cambiar el mundo? Sí, va a ser, digamos, mi lucha hasta el último minuto. Creo que es así, que es una gran cruzada. Al principio me parece que era un poco lírica, mirada con los ojos de los otros, un poco naif, un poco romántica. Pero creo que, por el paso del tiempo, ha empezado a ser carne en la gente verdaderamente. Incluso creo que las redes sociales, ¿no? Porque hoy, ante cualquier situación, ya sea deportiva, política, lo primero que surge es justamente el humor. Reírse de Donald Trump de determinada cosa. Reírse de, bueno, ahora el G20 que dio para un montón de cosas. Sí, el G20 estuvo tremendo. Pero, claro, sirve para exorcizar más o menos todos los males. Es distancia, de alguna manera. Las heridas, sí. Eso decía Gassaya, siempre lo tomé a Gassaya, que el humor es distancia. Tomar ese punto de vista donde uno no esté muy involucrado. Pero también te sirve, si vos estás muy involucrado, para distanciarte y verás que con el paso del tiempo, tal vez un sufrimiento que era mayor se torna un poco menor a través del humor. ¿De cara reís vos? Sí, eso le creo. En realidad me río de todo. El tema después que plasmo artísticamente. Ahí va. Claro. Porque uno en realidad se ríe absolutamente de todo. Pero estás todo el tiempo pensando también de cómo hacer determinada cosa. O sea, de tal situación, ¿qué sacar para un espectáculo? Yo cuando soy, para mí el actor debe ser un gran escaneador y debe tener como un trabajo detectivesco todo el tiempo. Tiene que ser un gran observador. Entonces se me ocurre algo que lo estoy viviendo y me escribo a mí mismo. Claro. Antes tenía una libretita en cada lugar de la casa, pero era como... tortuoso, estaba totalmente pasado. Ahora siempre se te pide humor porque eso es lo que pasa también cuando alguien está dando entrega humor. Está todo el tiempo como que te piden, te piden un chiste. Ah, vos decís, a nivel social. A nivel social. Claro. Al que está volcado... Estar de buen humor todo el día. Por ejemplo, yo soy un horrendo contador de chistes. Yo creo que el cuento de chistes realmente es un arte y es alguien que sabe. Vos me decís, contame un chiste y no te voy a hacer reír jamás. Soy algo, soy un actor clásico. Claro, pero vos no piensas que vas a estar de buen humor todo el día, por ejemplo. No, pero yo tengo generalmente buen humor. Creo que tengo una energía positiva. Pero pasa que vas a un evento social y están... Vamos a meter una, ¿eh? ¿Cuándo vas a meter una? Se genera una energía un poco extraña. Pero igual siempre no las decepciono. Con Atilio Capanga te pasaba que te gritaban Atilio. Claro, hay gente que pensaba que era mi nombre verdadero de Atilio Capanga. Claro, yo no era conocido como actor y hay gente que me decía, te ganaste el auto de verdad. Hay gente hasta hoy que me dice, pero vos te ganaste el auto de verdad. ¿Por qué me tapé ese personaje a...? Sí, a nivel público, sí. A nivel público. Ah, son 25 años el año que viene. El año que viene son 25 años. Sí, yo empecé a los 18. El año que viene cumplo 43. Y comencé allá en Casa del Teatro con Charminara y con Restucia. Ahí va. Maestros. Y mirando esos 25 años, ¿qué te trae? No, alucinante. Me genera mucha... Estoy muy conforme con todo lo que hice. Porque hice todo lo que quería. Y me quedan aún cosas... Yo tengo como... No te digo que tengo todo un camino ya preelaborado, pero tengo cosas anotadas que quiero hacer. Obras, temas que quiero tocar, mondólogos. Ahora estoy escribiendo un mondólogo. El año que viene voy a hacer dos mondólogos. Uno que se va a llamar 25 años. Con lo mejor de estos 8 o 9 mondólogos que he hecho. Los últimos. Y después hay uno que es especial, que es uno nuevo. ¿El de los 25 años es para girar por el país también? Sí, sí. Seguramente arranquemos en enero en la costa. Y ya en abril, mayo, el nuevo monólogo. Y después este del Sodre. ¿Y seguís tanteándote finalizar los años con espacios no habituales? Sí, el año que viene va a ser 10 años de la primera edición. De la primera edición. Que fue en el Teatro de Verano. Ahí va. Que hicimos Teatro de Verano, Defensor Sporting. Estadio Centenario. El Hipódromo. Fue en el 2012, 2013 en el Prado. Ahí en la rural del Prado. Ahora, ¿qué lugares chiquititos? Con citas pequeñas. Un museo del carnaval. Sí, huele a estadios. Y asaltamos la rueda gigante del Parque Rodó, que eso estuvo tremendo. La tribuna América. Ahí va, la tribuna América y Platina América del Estadio Centenario. Holandia el año pasado. Y esta vez el Sodre, que es la primera vez que lo hacemos bajo techo. Siempre hay lugares con poquitas que... Claro, íntimos. Ahora lo haces dos mil para arriba. Me imagino el desafío de la primera vez. Es decir, che, ¿cómo un monologuista va a ir al Teatro Verano? Al Teatro Verano. ¿No? Que ya son. Había un gran antecedente, inclusive en el Estadio Centenario, que era de Pauli, que fue un gran cómico de radio en los años 20, 30. Que él había llenado el Estadio Centenario. Pero bueno, no había televisión, no había internet. Pero es muy interesante la historia de ese actor, porque hacía múltiples personajes y tenía una convocatoria multitudinaria. Igual él no hizo un solo espectáculo. Tocaba en orquesta de tango, hizo un partido de fútbol entre las estrellas de aquel momento. Y estaba antecedente, estaba ese antecedente. Después yo estudiaba mucho los cómicos norteamericanos que se presentaban en el Madison Square Garden. Y siempre sostuvo que eso sí se podía hacer. Solo bastaba que alguien lo hiciera. Y bueno, tener la energía para tener en vilo 4 mil y pico de personas. Por supuesto, pero sos consciente de que ahí hay una línea de inflexión, en el sentido de que podían haber sido un éxito como lo fue, como lo es. Sí, sí, sí. Y después haber recorrido y todos han sido un desafío. O irte para el otro lado y que no hubiera pasado nada. Sí, perfectamente. Bueno, desde el punto de vista de la convocatoria, capaz que lo hacíamos y iban 500 personas. Sí, fue un riesgo muy grande. Yo siempre recuerdo y cuento el año previo, ese 2010, que íbamos contando la idea. Y bueno, le contábamos, por ejemplo, a los sponsors y todo ese tipo de cosas, todo el mundo decía que no. Que era realmente inviable. Y eso vos como artista y que estás ahí en la cocina, realmente tenés como que blindarte para que no te haga mella, ¿no? En tu confianza, en tu anhelo, en tu sueño. Claro. Estamos hablando de 2010, que de repente tampoco estaban las fuerzas que tienen hoy por hoy las redes sociales. Vos querés hacer una convocatoria y no necesitás ir a ningún canal de televisión. Vos tenés tu propio canal, así, a través de las redes sociales y podés convocar y la gente te puede seguir. En el 2010 no estaba eso. No, y creo que uno debe comulgar siempre, desde lo más profundo de su alma y su corazón, con ese anhelo, con ese sueño, que es el sueño del artista, en su soledad creadora, ¿entendés? Justamente manejando sus emociones y es lo que vos querés hacer, ese anhelo. Y llegar a lo que se dice actualmente al logro, a plasmar eso, que es tu sueño. Y cuando pasan tantos años y tantos espectáculos y todos han sido éxitos en los diferentes lugares que te has propuesto, ¿por qué creés que la gente te sigue? ¿Qué es lo que va a haber? No, yo creo que eso es un misterio. No, es un misterio. Yo no puedo decir, bueno, este... Porque además sería como hablar de mí mismo desde un espacio de un ego muy grande. Me parece que no cabe. Al menos yo no lo manejo. Manejo el ego cuando estás actuando frente a miles de personas, obviamente. Pero me parece que es un misterio insondable esa cosa del vínculo con el público. Obviamente les gusta lo que hago. Yo siempre me he posicionado y no he tenido miedo a decir que soy un artista popular. Y que tenés una energía popular, capaz que por eso también. Sí, además no creo que algo popular vaya en desmedro de la calidad artística. Claro, obvio. Entonces me parece que sí se puede ser masivo convocando miles de personas y dándole un producto realmente de calidad artística. Por ejemplo, lo del 30 en el sobre va a ser... Es una única función, es una pena que sea una única función, pero el espectáculo va a ser algo único, va a ser tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando más de eso. Después de la pausa, porque quedan muy pocas entradas. Cuando digo muy pocas, son muy pocas. Hay que ir ya. Después de la pausa te contamos cuántas quedan, porque estamos actualizándolo igual que el tiempo. Alerta naranja. Dos entradas se acaban de vender recién. ¡Oh, Tololo! Alerta naranja con las entradas. Alerta naranja. Tiene la Excel ahí, no puede más. Tengo el Excel ahí. Hacemos la pausa, disfrutamos de estas berenjenas sin sal. No, no, qué berenjenas, son chines, ni cualquiera. ¿Estás viendo otro programa? ¿Berenjenas o bó? ¿Estás viendo otro programa? ¿Berenjenas o bó? Sí, es eso. Yo pedí berenjenas, a mí me trae berenjenas. Yo el plato que quería era berenjenas. Lo voy a probar antes. Juicio, poco. ¿Dónde está la fene? ¡Basso! ¡Basso! Fue a la casa del trelado, lo sentí muy peor. Este martes. ¿Por qué estás tan pesado conmigo? No, no, ya, ya no empieces con tus juegos. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué juego? A ver, corre, estás nervioso. No, 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 no. ¿Por qué siempre te estabas de mí? ¡Shh! ¡Nicolas! Ya, basta, ya. Yo me siento en las nubes cuando estoy contigo. Nunca había conocido a una mujer como tú. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo. Yo tampoco, Tomás. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Bueno, y ustedes, mis vecinos, gracias por estar aquí esta noche, por aceptarme como una de ustedes, por hacerme sentir tan cómoda, y espero seguir conociéndolos cada día más. ¡Oh, Dios mío! ¡Pasicina, te ves!